Muy buenas frikis, en esta ocasión le toca a Aquaman. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis un listado completo de todos los productos de mi setup, además de enlaces a mis redes sociales, incluido mi canal de Telegram, en el que frecuentemente voy publicando ofertas muy suculentas de productos, muchas de las cuales son por tiempo muy limitado. Así que no te duermas y ¡corre que vuelan! ¡Qué placer inesperado, Swat! Tenemos que... Quiero información sobre el gobierno mundial de la superficie, la historia y la estructura actual. Ah, ¿viene a las negociaciones con el alto consejero? Sí, las discusiones de tratados. Temo que nuestros recursos son limitados. Superman ha tenido poca voluntad de revelar la organización interna de su régimen. Dime lo que sabes. Repasemos los eventos de su ascensión. Un análisis exhaustivo podría revelar nuevas estrategias de negociación. A sus pies, mi señor. Hace cinco años, el criminal apodado Guasón engañó a Superman y lo hizo matar a su propia esposa y a su hijo Nonato y destruir Metrópolis. Consumido por un dolor profundo, Superman mató al Guasón. Sí. Todos recordamos dónde estábamos ese día. Después de eso, perdió toda restricción. Como jueces, jurados y verdugos, él y otros metahumanos que pensaban como él, pronto controlaron el factor delictivo. El cual lo hizo bastante popular. El mundo de la superficie estaba desesperado por un liderazgo fuerte. Superman consolidó su poder y creó el gobierno de Tierra Uno. Se eliminaron las instituciones democráticas. Señor, los enviados del alto consejero están en el Salón del Trono. Te toca a Cuamán, entonces. Sin duda, mi superhéroe menos favorito. Flash, Shazam, bienvenidos. Su Alteza, un honor conocerlo y ser las primeras personas de la superficie en visitar Atlantis. Sí, hay asuntos importantes que discutir. El tratado. El boceto final. Superman está feliz de que haya aceptado sus términos. ¿Puedo? ¿Algún problema, Su Alteza? Esto es una subyugación. Superman gobernará Atlantis. Es lo que usted aceptó. Es lo que esperamos. ¿Estás amenazándome? Habla con cuidado. Tenemos nuestras órdenes. ¿Puedes decirle esto a Superman? Él no va a tener Atlantis. No sé. Aquaman contra Flash es un poco surrealista, ¿no? Vamos, yo soy Flash y reviento lo que sea. Aunque en este videojuego Aquaman atiza bastante. Y con ese tenedor que tiene. A ver, quiero ver cómo agarra este. ¡Bomba! Yo quiero aprender a hacer los movimientos especiales. Algo he hecho, porque he gastado la barra. No sé muy bien lo que he hecho, la verdad. Pero bueno. Muerto está. Siguiente. Neptuno Todopoderoso. Al diablo con tus órdenes. ¿Y sus títulos no se correspondían? Llevemos esto más lejos. Quiero hablar con Superman. No se habla con Superman. Se hace lo que él quiere. Usted hará lo que prometió. Shazán, te voy a dar. Shazán, que te estoy dando. Levanta, hombre. No hago lo de... Ahí está. Nectuno Todopoderoso. Quiero probar cosas nuevas. Mira, ahí he gastado la barra de abajo, ¿verdad? He gastado algo. Pero no sé si es saber usar una habilidad pequeña o... Perdona. ¡Solver! Eh. Eso está malado, eh. No vencerás al mortal más poderoso. De Poseidón, te lleves. Hasta la pierdo, creo. Este choque. No tengo... Sí, claro. No sé si depende solo de la barra que se tenga abajo. Muerto, Shazán. Y Shazán. Y ya está. Son unos diplomáticos lamentables. Un poquito así. Ahí está, señor. Muy bien. A la dimensión paralela, entonces. ¿Para quién trabajas, usurpador? ¿Manta? ¿El señor del océano? Soy el rey de Atlantis. No tengo superiores. A diferencia de ti. Cuida tu lengua. ¿Tú le darías tu reino? ¿A un par de suelas gastadas? ¿A uno de la superficie? El tratado requiere que Superman mantenga los océanos de la Tierra. Y reconozca nuestra autonomía. Y tú pones tu ejército a su disposición. Hay que ser concesivos. Sumisos, querrás decir. Ya me cansé de esto. Llévenselo. Creo que no van a llevar a Naide. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Las escenas de lucha están súper guapas. Además, por estilo Jackie Chan. No he estado mirando los movimientos. Porque si no. Sobre todo el supermovimiento. Que no sabía cómo se hacía. Que será lo más vistoso. Se me está cubriendo. ¿Por qué no le lanzas el tridente? ¿No era atrás delante Y? Tiene que ser... Tiene que ser rápido. Ahí está. Esto es lo que quería hacer Yu. Claro, como le maté no sirvió más animación. A ver si puedo cargarlo antes de matarle del todo. A través de la barra. Guau, esto lo pierdo. Réndete. Es lo que haces mejor. Estaba sin energía. Lo del choque sí que no sé hacerlo. No sé cómo se hace. Quería acabar guay y no pude. Discutamos una revisión de la política exterior. ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! Me voy a golpear primero, ¿no? Aunque es posible que yo los haya provocado un poco. Ares. ¿Qué haces aquí? El conflicto es mi sustento. Hasta hoy estuve hambriento. Sentí el regreso de la agresión y busqué su causa. Hiciste más que eso. ¡Nos trajiste aquí! Yo no, pero puedo adivinar quién fue. No necesito que me provoques Ares. Dime quién fue. ¿Tú crees que puedes comandarme? Desde luego. Y tú obedecerás. Contra Ares nada menos. Se está dejando un poco, ¿eh? Bueno, yo lo que quiero es que me dejes usar la habilidad guay. ¿Verdad, Ares? ¿Qué me vas a dejar? Era mucho ya tres veces. Me tengo que agarrar la barra. Pero sin gastarla. Porque hay habilidades que la gasten. Tío, yo quiero interactuar con el escenario también. ¿Por qué no me dejas? Y si puedo acabar con él con la habilidad, pues mejor. A ver, ya está lleno, ¿no? Dime qué le das. ¡No, tío! Voy a tener que acabar contigo a lo pobre. Visualmente hablando. ¡Fatada, bladera! Nivel 13. Estás débil, Ares. Bastante, ¿eh? El reino de Superman erradicó casi todo conflicto. Me dejó prácticamente sin poderes. Si tú no los trajiste aquí, ¿quién fue? Los que acabarán con el reinado de Superman. Los insurgentes. ¿Héroes? Solo uno. Los otros héroes que desafiaron a Superman fueron eliminados. Los mató. ¿Y los únicos que quedaron son los que se le unieron? Junto con un pequeño puñado de ex villanos, cuya lealtad compró o forzó. Tengo que unirme a mis colegas. Están con los insurgentes en este momento. Llévenme con ellos. Una pirula. Buen perfil es de la maravilla esta, ¿eh? Maravilloso, pero... ¿Cómo llegaste aquí? Ares. No nuestro Ares. Ya sabemos. Te presento a no nuestro Batman. Estaba como te sacaría de Atlantis. ¿Dolor? Estoy tratando de que no. Es un amplificador de durabilidad. 5-1-93-R. ¿Cómo puede ser que una piel... Manotecnología de Kripton. Aumenta la resistencia a la tensión de los huesos y tejidos miles de veces. Bats te explicará el resto más tarde si estás sufriendo de insomnio. Él fue quien le sacó la receta a Superman. Supi se la da a sus sirvientes. Sí. Ya había un par de nuestros gemelos malvados. No son malvados. La mayoría obedece a Superman por miedo. O porque creen que tiene razón y perdieron perspectiva. Eres el único que queda por lo que veo. No el único. ¿Qué es esto? ¿Cómo es que siguen con vida? Está conmigo. A diferencia de tu Luthor, yo nunca quise quebrantar la ley. Superman no sospecha que su mejor amigo es el fundador de la insurgencia. La participación de Luthor es un secreto. Los críticos de Superman desaparecen. ¿Mandatarios, activistas, periodistas? Ya sabemos por qué estamos aquí. Explícanos por qué nos elegiste. ¿Y por qué no nos preguntaste antes de traernos a la fuerza? Estábamos ocupados. La bomba nuclear nunca detonó. Su transferencia lo evitó. ¿Y tú cómo sabías que...? Hace tiempo que los monitoreamos. En específico a ustedes cuatro. Tengo un arma para derrotar a Superman. Un láser basado en la kriptonita que... Un momento. Un arma de kriptonita. Si lo matas, serás igual a él. Nunca dije matarlo. Lo va a incapacitar. Nada más. El arma está en la baticueva. Necesito tu ADN para abrirla. Me hago un lío, ¿eh? Me hago un lío con tantos personajes, tantos universos paralelos. Ya no sé cuál es cuál. El collar funciona. Bien. La reeducación no lo iba a afectar. ¿Seguro no quieres que me quede? Carl, sé que no perdiste tu super oído. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Con nosotros? Sí, claro. No trato de reemplazarla. Pensé que nosotros... Ya sé. Tú ve. Estaré bien. Ya voy. Solo vine a decirte que Lantern viene hacia... ¿Viene hacia acá? Creo que mi super oído funciona. Salto, consejero. Me encanta el nuevo look de Diana. ¿Aera Diana? Hay un problema. Me encontré con la gemela de Diana. Y con alguien que se parecía muchísimo a Oliver Queen. Y con Hal Jordan. Y con Hal Jordan. Encuéntranos. Y a cualquier otro que pueda estar por ahí. Quiero saberlo todo. Me quedé. Fue el león. Eres. Que el león. No se puede estar por aquí. ¿Vale? Que el león. Seguí. André. ¡Gracias!